¿De qué quieres que Jesús te libera a ti? ¿Sufras de algo tú? ¿De enfermero o...? ¿Pesadillas? ¿Sí? ¿No? ¿Dices que pesadillas a veces de niña le diría miedo? De niña, sí, pero ahorita ya no. Ok, ok. Si tú quieres que Jesús te libere, ¿de qué crees que Jesús te libera ahora? Pues... No, a veces es que no puedo retener la palabra de Dios. ¿No puedo retener la palabra de Dios? A veces, pues, soy muy débil. ¿Cómo? Soy débil a veces cuando voy a intentaciones, no soy. ¿Sí? ¿El F es débil en tentaciones? ¿De qué es de tentaciones? Por ejemplo, cuando alguien es pres, no me gusta, intentas ni escuchar.